Bienvenidos a este primer episodio de El Arte y la Ciencia delante y detrás de la cámara. Este será una especie de podcast, video podcast, canal de YouTube, canal de Spotify, Instagram, TikTok, dedicado a la divulgación cinematográfica y a la educación. Será un espacio de diálogo, de conversación, de discusión. Como siempre en Internet, siempre hay mucha discusión. Pero bueno, traeré muchos invitados de la industria cinematográfica y afines a áreas relacionadas. Porque no solo hablaremos de cine, sino de toda la industria audiovisual y todo lo que tiene que ver con ella. Este es un primer episodio piloto, muy breve. Tampoco les quitaré mucho tiempo en los episodios, a menos de que valga la pena. Pero les platicaré un poquito de un proyecto que estamos por filmar que se llama Marea Alta. Y les voy a platicar la búsqueda y las intenciones estéticas y técnicas que tenemos. Empezaré por lo técnico. Y después en otro capítulo les mostraré los resultados y veremos si me salió lo que les voy diciendo. Entonces también pueden comentar aquí en redes sociales, en Instagram. O no sé si aquí en Spotify se pueda. Estoy apenas estudiando el Spotify. Pero la idea es que ustedes puedan dialogar conmigo, platicarme sus dudas o sus sugerencias. Y que sea como una película que ustedes también disfruten durante el proceso en el que yo filmo con mi equipo y mi crew de indie. Entonces bueno, bienvenidos al arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía. Donde aprenderemos el arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Estamos por empezar una película en un par de días y les quiero contar mis planes y a ver quién me entiende. Pero bueno, les cuento primero la parte técnica y luego la parte artística. Y les cuento lo antes y después. Vamos a ver si me sale. Y bueno, lo primero es que lo vamos a hacer con equipo Sony Cinema Line en Pro Red Raw en HQ. Usaremos Sony FX3 y FX6 con grabadores Ninja Ultra. Para grabar en 4K DCI en 1.85 a 1. Un poquito más grande que DCI. Usaremos Timecode en todas las cámaras. Vamos a usar 3 o 4. Y nos sincronizaremos con Tentacle Sync y la app de Tablet Movies Light. Para la FX3 necesitan un cable especial para el Timecode. Sí, el firmware te lo habilita, pero si quieren hacer algo para Netflix necesitan este cable, sépanlo. Vamos a inyectar sonido de referencia con un boom cardioide o hiper cardioide con Phantom Power de 48 volts a cámara. Y meteremos también una referencia de sonido directo a la mixer de la grabadora de sonido del sonidista. Y fíjense que vamos a usar los DJI mics, los receptores y transmisor como Comtex. Mucho más barato y de mejor calidad. No sé si ya lo habían pensado, pero están muy bien. Y para los que no sepan, los Comtex son los sistemas de monitoreo de referencia de sonido para el director y el crew. Los que siempre se descaen a los directores cuando se paran de sus sillas. Bueno, esos. Con un alcance como de 100 metros y como 9 horas de batería, esto está mucho mejor. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, todo esto para una película que haremos en Oaxaca, en las playas vírgenes. Y es una película de escuela. En la escuela, en Indy, tenemos cámaras Red V Raptor y cámaras mucho más grandes y robustas. Pero el hecho de usar Cinema Line es para facilitarnos la vida de diferentes formas. Y te explico. Lo primero, lo ligero. Como es un road trip, vamos a utilizar mucho el running, el rex de auto. Necesitamos velocidad. En términos de filmación de crew. De pronto tener cámaras como un poquito más grandes de cine requieren como sistemas un poco más pesados. Pero con Cinema Line vamos ligeros. Como si fuera un documental. También el autofocus. Vamos a trabajar con lentes G Master primarios y Sigma Art. Y algunas cenas van a ser multicam por lo complejo. Por lo que vamos a usar de pronto dos o tres cámaras al mismo tiempo. Y es más barato tener muchas cámaras Cinema Line que muchas de otras. Otra es la sensibilidad. Ya que habrá escenas en Twilight. Como ya saben que me gusta hacer a mí la noche americana. Tenemos unas escenas con microorganismos. Con la fotoluminiscencia en el mar, en la laguna. Y para esto nos trajimos un lente F0.95. Un lente que me regaló Pau que conseguimos en Japón. Habrá que hacer pruebas de transmisión con este lente. Porque no costa la F y no costa la T. En cine trabajamos en T. Y bueno, ya les haré un video más largo en YouTube para que hablemos de esto. Y también otra cosa es que vamos a hacer algunas escenas bajo el agua. Entonces me voy a llevar un housing. Uno que tengo yo para la A1 que también graba en Slog 3 y Sgamut 3. Sgamut 3 es mejor que Sgamut 3.cine. Sépanlo. Luego les explico bien por qué. Por ahí en otros videos lo digo. Pero no porque diga punto Cine es mejor. Y otra razón para esto es el bajo consumo de energía con estos equipos. Tanto con la iluminación. Vamos a usar por la luz Aptor. Por las luces LED. Y las cámaras Sony consumen muy poquita energía. Entonces esta película va a ser completamente solar. Con energía solar. En esta ocasión. Bueno, esta sería mi segunda película hecha con energía solar. Pero en esta ocasión nos apoyaron nuestros amigos de EcoFlow. Ahí les voy a ir mostrando un poquito de making of. Para que vean cómo funcionamos en una playa virgen. Filmando todo un crew. Todo el base camp. Todo la isla de video. Y todos los equipos de iluminación y cámara. Y monitoreo de video y sonido. Funcionando con energía solar. Porque acuérdense que toda la industria va para allá. Igual se tarda un poco. Pero acuérdense lo que les he venido diciendo hace un par de años. Y mostrando algunos proyectos que hemos hecho con pura energía solar. Ahí va. Y bueno, para lo aéreo vamos a usar el Mavic 3 Cine Pro. Este es un drone que me gusta mucho. Porque tiene telefoto. La perspectiva del telefoto en el aire es bellísima. Ya lo verán. Les voy a ir mostrando un poquito. Y graba en D-Log. En 422 10-bit. Entonces queda perfecto. Este graba en ProRes. Entonces es bastante amistoso. Para las producciones profesionales. Que se sienten más cómodos con el ProRes para la postproducción. Y además el control remoto tiene 15 kilómetros de alcance. Y salida HDMI para que monitoreen en pantallas grandes el crew. Y no que tengas aquí al crew respirándote en el cuello con el drone. Con el control. Y bueno, ya les iré compartiendo un poquito más del making of de esta película. Se llama Marea Alta. Es de Indie. La dirige Juan Carlos Blanco. La fotografío yo. Y vamos con puros estudiantes de la escuela. Pau es la protagonista de la película. Ahí les voy a ir presentando al resto del crew y del cast. Pero bueno. La ventaja de esto es que es una película de la escuela. Y les puedo ir compartiendo el making of. También nos enviaron un Starlink para estar conectados en las playas vírgenes. Y yo puedo ir subiendo algunos contenidos y algunas de las cosas que estoy planeando aquí. De las que les platico. Y vamos a ver si me sale o no. Lo que me importa es que lo platiquemos. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda. Pues yo se las voy a ir compartiendo mientras estemos filmando. Esta película se filma diciembre y enero. ¿Va? Así que deseenos suerte. No olviden suscribirse en todas las plataformas para que estén enterados en tiempo real de lo que vamos haciendo. En este caso les hablé de este proyecto. Iré publicando en formato de stories en tiempo real. Haremos algunos lives en algunas redes sociales como TikTok o Instagram. Entonces no solo estamos en Spotify. Estamos también en YouTube. Y estamos subiendo contenido de los mismos proyectos simultáneamente en todas las plataformas. Entonces por aquí les dejo todos los links. Y bienvenidos al arte de la ciencia delante y detrás de la cámara. Si eres nuevo por aquí te invito a este canal de cine y fotografía. Donde aprenderemos el arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita.